gracias santiago buenos días a todos ahorita que estamos orando por los niños pues nada más recordar hay tantas tantas escrituras tantos pasajes en la biblia que habla de lo y me viene aquí el capítulo 2 de éxodo donde tiene ahora este un bebé que nace como promesa de un propósito divino de liberar a una nación y dice aquí que no podían ocultar a este niño cuando lo consiguieron porque había un decreto en contra de los niños y hay un decreto en contra de los niños hay un hay una consigna de robar la inocencia de destruirlos así literalmente destruirlos mutilarlos antes de nacer hay un decreto de parte del mismo infierno que viene en contra de estos niños que son la promesa que viene a liberar a una nación que viene a liberar familias que viene a liberar personas y este este mismo pasaje nos hace entender nuestros tiempos de lo que está pasando con la niñez aquí los padres dice que lo tuvieron ahí lo vieron hermoso y lo escondieron lo escondieron este o sea los padres los cubrieron cubrieron a moisés lo protegieron aún a pesar de los edictos que se estaban haciendo nosotros no sabemos verdad pero estamos en medio de una serie de edictos que ya se hicieron que se están haciendo y que se harán en contra de los niños y nosotros tenemos que estar muy alertas muy atentos de eso y como los padres de moisés lo vieron hermoso o sea lo amaron no hay yo creo que no hay bebé feo todos son hermosos y este aquí dice que lo escondieron lo escondieron yo 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 veo que no les importa todo lo que se decía las modas las ideologías las cosas ellos los escondieron es decir los los guardaron de algunas cosas a veces somos un poco descuidados los padres de familia y no escondemos a nuestros niños no los escondemos de programas de televisión no los escondemos de amistades que no convienen no los escondemos los dejamos expuestos y eso eso pues en vez de beneficiar los los complicamos y dice aquí que lo lo calafatearon hizo una arquilla de juncos y calafateó con asfalto por dentro y por fuera yo yo creo que esta es la la forma en que tenemos que atender a nuestros niños calafateados con la palabra de temprana edad por dentro y por fuera hacer que ellos tengan tiempo para mí es una gran bendición ante una nieta que se encierra desde temprana edad en su cuarto cierra la puerta y se arrodilla y busca a dios y hoy ya tiene 13 años pero ella lo hacía desde temprana edad y yo veo la forma en que se calafateaba su corazón desde temprana edad y yo quiero animarlos a que a los niños les calafateemos sus corazones con la palabra que tengamos el detalle de acercarnos a imponer manos sobre ellos como padres a bendecirlos que oigan de nuestra boca la bendición antes de que se duermen al amanecer cuando antes de que van a la escuela a la hora de tomar los alimentos la palabra que está calafateando por dentro y por fuera nosotros calafateamos por dentro cuando estamos en nuestro tiempo devocional orando por nuestros hijos nuestros nietos eso es calafatear por dentro y cala para calafatear por fuera es cuando el testimonio caminando con ellos como dice el teuteronomio donde les hablamos de la palabra a la hora de acostarnos a la hora de despertar que pondremos estas palabras en los linteres de las puertas para que ellos estén calafateados también por fuera tengamos esto presente para mantenerlos a flote y que dios cumpla en ellos la palabra profética padres también les animo para terminar profeticen sobre sus niños de que ser de bendición declaren que van a ser usados por dios declaren que van a tener revelación del espíritu santo declaren que dios los va a usar como mensajeros como libertadores y vamos a vamos a ver cumplido en la oración profética de los padres sobre los hijos estos son los tiempos que dijo ahí malaquías que haré voltear los corazones de los padres a los hijos y los hijos a los padres señor te damos gracias en el nombre de jesús por tu amor derramado y por darnos a nosotros el privilegio de poder tener hijos y nietos y y oramos por ellos en esta hora calafateamos señor por dentro sus corazones orando que tu espíritu nos viene que nos dé sabiduría para guiarlos que nos dé sabiduría para protegerlos y esconderlos de este mundo que quiere infiltrar sus ideas y sus modos equivocados señor en el nombre de cristo que nos pongas como como nos dicen los salmos que estemos a la puerta y atendamos a los enemigos que que sean como saetas en la aljaba del valiente cada uno de nuestros hijos los bendecimos oramos por generaciones aún no nacidas que tú apartarás señor que los guardarás de los peligros de los de los planes que tiene el adversario contra ellos declaramos que van a ser de tremenda bendición estos niños una generación de profetas una generación de apóstoles una generación de pastores una generación de maestros de la palabra una generación de evangelistas que van a pregonar el evangelio respaldados con señales y prodigios lo declaramos señor que nuestros hijos serán eso y aún más señor y que nuestra descendencia será eso y aún más en el nombre de cristo jesús te damos a ti la gloria amén amén y amén